Hola, hola, ¿cómo están? Espero muy bien, aquí nuevamente en Radionutrición. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un alimento que ha sido uno de los emblemáticos en México, pero en algunas temporadas, y como son algunas temporadas, sigue siendo vigente, y no solamente en la clase media, en la clase baja, sino que incluso está en la clase alta, el consumo de este alimento. Vamos a hablar un poquito acerca de la flor de calabaza. Bueno, pues bueno, como sabemos, la flor de calabaza, como su nombre lo indica, es la flor comestible de la planta de la calabaza de color como amarillo o naranja, y en forma de embudo. Las más utilizadas para su uso culinario son las de la especie curvucúvita, pepeo, así le dice, ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos a lo más importantísimo de esos nombres tan extraños. Bueno, como sabemos, del fruto, la calabacita, fue junto con el frijol y el maíz, uno de los alimentos básicos de la dieta mesoamericana. Esto es algo de historia y es algo importantísimo. En ese tiempo, la flor de calabaza era conocida como ayoyo chicle, del náhuatl, destacando que el quiquitl significa hierba comestible. Fíjense, nombres extraños, el náhuatl, pero es importantísimo saberlo. Es la misma planta en la cual hay flores masculinas y femeninas, imagínense, las cuales pueden dar este fruto. La temporada de mayor producciones durante las lluvias por la humedad que se requiere. Fíjense, eso sí también es importante, porque luego me dicen, oye, ¿se da en enero? Es difícil que se dé en enero. En marzo, tampoco. Se da por ahí en, ¿qué les puedo decir? Dependiendo un poquito del cambio climático, pero se puede decir que entre junio, julio, agosto, septiembre. Es como lo más característico, pero es nomás un pequeño momento en el cual se puede consumir. Vamos a hablar algo también importantísimo sobre qué nutrimentos nos está aportando. Bueno, la flor de calabaza es particularmente rica en vitamina A y ácido fólico, potasio y calcio. Como la mayoría de las verduras provee muy pocas calorías, por lo que es una excelente opción para incluirlas en los guisados y platillos, permitiendo una sensación de llenado en forma saludable. El pigmento que nos proporciona, que es amarillo-naranja, que es lo que le caracteriza a la flor de la calabaza, indica que contiene flavonoides. Estos, ¿qué son? Son compuestos que funcionan como antioxidantes, los cuales inhiben la oxidación del colesterol, malo que obstruye las arterias. Fíjense. Además, por sí mismos, los flavonoides tienen la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos, contribuyendo a una adecuada presión arterial y, por ende, disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Antes y durante el embarazo, la flor de calabaza constituye uno de los alimentos ideales que pueden complementar el ácido fólico necesario para el adecuado desarrollo del pecho. ¿Cuánto cuesta este manojito? La verdad es súper barato. Radio escuchas. El manojo de flor de calabaza oscila entre los 10 y 15 pesos. Fíjense, yo también lo he comprado. Y cuando lo compro, sé que el precio no excede los 40 pesos, ni los 30 pesos. Es muy, muy económico. ¿Cuándo se recomienda consumirlas? Pues la flor de calabaza se conserva por poco tiempo, por lo que es importante consumirlas el mismo día en el cual se hayan comprado. Se pueden preparar bastantes, como por ejemplo en quesadillas, guisos o comer crudas o en ensaladas. Por su sabor tan ligero, se suele combinar con el pasote de sabor muy, muy fuerte. También otra de las características es que se puede freír o capear. Sin embargo, no es una práctica recomendable, ya que es un proceso que genera mayor cantidad de calorías. Y lo que queremos es que no tengan tantas calorías. ¿Y por qué? Porque aumentan el colesterol malo en la sangre y con ello incrementan el riesgo de enfermedades cardiovascular. Así es Radio escuchas. Si quieren consumir alimentos saludables, ya lo saben. Vamos a consumir muchísima, muchísima flor de calabaza. Contribuyamos a estos alimentos que son característicos de las comunidades principalmente. Pues bueno, Radio escuchas, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!